Nuevamente debo recalar tozudamente en un tema que se me ha vuelto recurrente cada vez que me paro aquí ante la teleplatea. ¿Qué? Oh. La teleplatea. Siempre quise decir teleplatea. Nunca había escuchado esa palabra. Nunca, no, yo tampoco, pero la quería decir. Por favor, ahora parezco una Miss, una Miss Universo. A ver. Cuidemos el planeta. ¿Qué tiene para decir? Cuidemos el planeta. Dilo Miss Buenos Aires. Salvemos las ballenas. El cambio climático está afectando considerablemente la seguridad y la forma de vivir de nosotros los mortales. No solo destruye aldeas, casas, hogares, daña los cultivos, sino que además, y de esto casi no se habla, está cambiando el comportamiento de la gente. El comportamiento de la gente por el clima. El cambio climático, ¿no? Y porque el ser humano se comporta de acuerdo a su estado de ánimo y su estado de ánimo está ligado también a la situación climática. Ah, bueno, es cierto. Hay gente que se deprime, por ejemplo, cuando el día está nublado. Por ejemplo, uno va... Hay estados aquí en la Unión Americana donde... Llueve mucho. Llueve mucho o hay mucha nieve y la gente tiene cara de nieve y de lluvia. Sí, es verdad. Eso le dicen de Londres. Yo no conozco Londres, tú seguramente sí conoces. Sí, en Londres la gente está... Dicen que como que está gris, la gente se deprime. Sí, como en París que uno dice que es para enamorarse y que otra cosa va a hacer con ese frío. Claro. En cambio, en cambio, en la Florida está todo jabón, que hace calorito. Claro. Ahora los aguaceros a veces son interminables. El otro día llovió por 10 horas. 10 horas a mi palestra y a mi suegra le deprime la lluvia encima. Ajá. ¿Sabes lo que me da mi suegra en casa? Varias horas pegada al cristal de la ventana viendo las gotas de lluvia. ¿Tu suegra? Sí. La deprime, así con cara de tristeza. Pobrecita. ¿Qué será? ¿Le recuerdas algo? ¿Algún amor que se fue? No sé, yo dije basta, hay que dejarla entrar. ¿Qué clase de personaje? Y estaba tan deprimida, estaba mojada, dije está bien. Claro, rasguñaba la ventana. Después de 8 horas dije que entre, que entre, que entre, que no se deprima más. Ya está, que entre, que hace allá afuera. Los días soleados suelen generar en la gente un estado de ánimo que mejora la actitud ante la vida y los problemas. El sol, claro. Claro, por otro día, un día nublado, a mí me deprime también. También te pones un poquito así, pensativo. Me pongo pensativo, me pongo melancólico, me pongo cabizbundo y medita abajo. Pero no malgeniado, o sea, simplemente... No, cabizbundo y medita abajo. O sea, está ahí. Otra cosa, no cabizbajo y meditabundo. No, no, no. Yo soy cabizbundo y medita abajo. Otra cosa, dice la química que el calor hace dilatar los cuerpos y el frío las reduce, encoge... Sí. Con razón, los días que se hace más calor me parecen eternos porque el día se alarga. Se alarga, se dilata. No soy amigo del calor. Si pudiera escoger, optaría por el frío. Porque a mí me gusta el frío. ¿Te gusta el frío? Sí, a mí también me gusta el frío. Yo no tendría problema con ser esquimal. Ah, qué bueno. Vivirías entonces ahí en un pequeño iglú. En un iglú. Lo supe de que era niño. Un día quise averiguar si el bombillito de la refrigeradora se apagaba al cerrar la puerta. Porque yo cerraba así, así. Y te tratabas de mirar, pero no alcanzaba. Y digo, se apagará. Entonces un día me metí dentro. ¿Te metiste en el refrigerador? Y descubrí, descubrí. No solo que se apaga, sino que la nevera no se puede abrir desde adentro. Unos gritos pegados. Así que me adapté más al frío que al calor. Al otro día estuve en una ciudad calurosa. Y ahí dijeron, me gusta más el frío que el calor. No sé por qué. Pero ¿cómo sufro yo con el calor? Porque yo sacaba, me acuerdo, cuando vivía en Florida, en Florida, que sacaba mi cédula de identificación, mi ID, y le secaba el sudor a la foto. Qué horrible. Claro, porque es cálido y aparte húmedo. Húmedo. Húmedo, sí. Yo me acuerdo que iba a buscar a mis hijos al colegio, bajaba del auto así, que el calor tenía acá. Hizo una cosa así. Contrario a mi esposa que vive feliz en tierra caliente. ¡Me encanta! Parece que lo heredó de las familias que vivieron siempre en climas calurosos. Ah, ¿en serio? Allí en Argentina. Mi suegra se llama Marta, pero le digo Nini siempre. ¿Por qué? Nini, ni me quiere ni le importa. Bueno, eh. Nini, mi suegra viene solo en época de calor. Quizá por eso he aprendido a querer más los días fríos. El otro día hacía tanto frío que hubiera podido meter las manos en el fuego por Donald Trump. ¿En serio? Mirá, mirá. Mirá qué clase de declaración. Hacía tanto frío que hasta se me encogió la herramienta del auto. Mi esposa andaba arropadita con su nariz roja y temblando como si hubiera quedado en modo vibrador. Y te tiembla la caja de dientes. ¿Qué celular está sonando? Era eso. Y a ella le gusta el calor. Incluso duerme enrollada en las montas mientras yo ristoso y amanezco frío como pecho de rana. Yo aparezco así frío como pecho de rana. Sin camiseta. Pero eso es mucho más. A lo macho. A lo macho. Las mujeres son como más friolentas. En el auto, por ejemplo, ellas siempre cierran la ventanilla del aire acondicionado. Y yo la sabro así como Johnny West Muller. ¿Se acuerda del Tarzán? ¿Se acuerda del Tarzán Johnny West Muller? Que era el primer Tarzán lampiño que tuvimos. Exacto. Lo más peludo que había era Chita. ¿Se acuerda? Y andaba todo peinado así con gomina. Y decía, vaya, vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí en la ciudad? ¿Se acuerda del Tarzán? Increíble. Han pasado muchos años. Un estilo. Era J-Bone el tipo. Bueno, como me gusta tanto el frío, me gusta color. Conocer el Polo Norte. Ah, qué bueno. O me gustaría conocer, no lo conozco. Dice que ahí se aprecian mejor las estrellas fugaces. Bueno, claro, sí. Aunque las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Porque ellas llevan millones de años allí. También dice que así... Qué profundo pensamiento. Qué profundo ese pensamiento. ¿Viste? Estrellas fugaces. ¿No son fugaces ustedes? Si son fugaces las estrellas. ¿Qué somos nosotros? También dice... Acaba de llegar la jefe de piso. Podemos arrancar el show, ¿eh? Muy bien, perfecto. Es que tenía frío. Tenía frío. Y se fue a calentarse con un chocolatito. Tenía frío. Bien, bien. Sí, tenía frío. Ella dijo, voy. Se abrigó, se abrigó. Y aparezco desapercibida. Bueno, las noches en el polo duran seis meses. ¿Sabían eso? Claro. Seis meses de oscuridad. Y se abrigó desapercibida seis meses de noche. Sí. Y hay seis meses de día. Seis meses... O sea, que durante un montón de días le tenían que enseñar a su hijo. Diga buenas noches. Buenos días. Buenas noches. Seis meses. Cuando el pibio aprendió a decir buenas noches y ahora hay seis meses de día. Ahora tiene que cambiarle el discurso. Una mujer recién casada se acuesta, por ejemplo, si la raza... Se casa. Sí. Y comienza la luna de miel cuando comienzan los seis meses de noche. ¿No? Interesante. Se acuesta. ¿Para dónde va? Cuando se termina la noche, ya se levanta embarazada de seis meses. ¡Pues claro! ¡Qué larga noche de bodas! Seis meses embarazada cuando aparece el día. ¿No es cierto? Imagínate. Ay, no se terminaba más la noche. Y mejor que él esté a la altura, si no. ¿Por qué será que siempre en la mayoría de luna de miel la gente se va a buscar un lugar cálido? Casi no se van a un lugar frío, ¿no? Es verdad eso. A Hawái, se van, qué sé yo. Sí, pero no sé para qué si no van a la playa nunca, no salen nunca. Vuelven palio, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¡Encerrados! El problema es cuando vuelven quemados los dos. En los polos están los iglú, que usted mencionaba recién, que son los habitáculos de construcción redonda. Correcto. Los hombres viven felices en esas casas redondas. Yo averigüé felicísimo. ¿Por qué? Porque la mujer nunca puede decirle, amor, vamos a decirle a mi mamá que venga y se ocupe un rinconcito. Ah, porque no hay el rinconcito. Y no hay el rinconcito todo redondo. No hay ningún rinconcito. No puede quedarse la suegra, por eso yo la dejo afuera mientras que se moja bajo la lluvia. Mi suegra me decía, abrime, abrime. Y yo le decía, para, 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 para. Baila como Jim Kelly, vamos. A este amigo, a este amigo del frío, le gusta el calor del público, así que le invito a dar un calonoso aplauso al programa del día de hoy. Vamos. Vamos.